Música Los sectores de Aguaclaras, La Paz, El Paraíso, San Francisco, Corregimiento de los Caimos y Vía Tres Esquinas serán los lugares donde tendrá vigencia el decreto que funcionará a las 24 horas del día para parrilleros hombres de 16 a 40 años de edad. Sabemos que es un consejo de seguridad muy positivo en favor de la comunidad tulueña a él asistieron las cabezas visibles de todas las autoridades que conforman precisamente que hacen parte integral del consejo de seguridad. De ello recibimos el apoyo fundamental y restricto de contrarrestar todas las modelos de crimen que se han presentado en los últimos días y que nos han afectado el tema de homicidios. Y lógicamente las medidas que hoy se han implementado indudablemente pensamos que se deben de reflejar en los próximos días en esa disminución considerable de hechos de criminalidad criminalidad pero fundamentalmente en la percepción ciudadana que tanto están reclamando los tulueños. Las medidas buscan contrarrestar los hechos de criminalidad que han aumentado la tasa de homicidios en el municipio. Por tanto el decreto será vigente a partir del lunes de la próxima semana. Y entonces también es importante informar a la comunidad que en los primeros 15 días, es decir, una vez entren en vigencia al decreto, los primeros que sigan van a ser de pedagogía, quienes sean requeridos van a recibir solamente comparándolos pedagógicos. Pero aquellos ciudadanos que posteriormente a los 15 días sean nuevamente requeridos ya vendrán los procesos de carácter sancionatorio. La medida, una vez entre en vigencia, se va a aplicar durante 30 días y posteriormente hacemos las evaluaciones pertinentes. El secretario de Gobierno, Carlos Octavio Quintián, también informó que en 30 días entrará a regir nuevamente el decreto que restringe la movilidad, los fines de semana de motocicletas en los horarios comprendidos entre las cero horas hasta las cinco de la mañana. Específicamente a excepción, todo ciudadano, toda empresa que utiliza este medio de transporte y que ejerce actividades lícitas en ese horario de restricción. Lo fundamental en este nuevo decreto es que vamos a tener el tiempo suficiente a través de los medios de comunicación para que la ciudadanía atureña se informe de él, pero que va a ser mucho más contundente en los operativos. Mayor pie de fuerza por parte de la Policía Nacional, mayor control por parte de los agentes del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial y vamos a contar con el apoyo permanente durante 60 días, durante los cuales va a estar en vigencia el decreto del Ejército del Batallón de Altamontaña. Además, contará con la Unidad Operativa de Espacio Público, que a través de las motocicletas que han sido suministradas por la Administración Municipal, realizarán controles y vigilancia. Entonces, es un grupo institucional que va a hacer cumplir como tal el decreto que esperamos entre en vigencia en los próximos 30 días y que va a tener un lazo de tiempo de 60. Y finalmente, entre otras medidas que se han tomado, es que ya se ha consolidado el tema con la Fiscalía General de la Nación, con los juzgados de control de garantías para lógicamente establecer las identidades de los individuos, las órdenes de captura vigentes, para que ya en los próximos días circule como tal el cartel de los 10 más buscados. 10 sujetos que van a aparecer allí en ese cartel, donde tenemos una jugosa recompensa para que la comunidad nos ayude a dar con su ubicación y ponerlos a disposición de las autoridades competentes. La Administración Municipal, la Policía Nacional y el Batallón de Alta Montaña esperan que estas medidas disminuyan los atentados sicariales y los homicidios en el municipio.